Los ciudadanos en La Vega aún no salen del asombro tras el colapso que sufrió el edificio R&S Multimueves. Los rescatados de los escombros comienzan a recuperarse y apenas asimilan lo sucedido. Los familiares de la joven que murió aplastada por las paredes están sumergidos en el dolor y se preguntan por qué. Y el presidente Luis Abinader, que fue al lugar a cerciorarse de lo sucedido, ordenó una investigación para imponer sanciones y responsabilidades. Sin embargo, no habla de las fallas en la supervisión de las propias autoridades. Luego habrán conclusiones que se podrán llevar a cabo y es evidente que tenemos que encontrar las motivaciones, las razones que dieron al traste con este siniestro. El edificio de cuatro plantas se derrumbó sin haber un ciclón, sin un aguacero de varios días o un temblor de tierra que afectara la estructura. Simplemente se cayó. Luego del colapso han surgido miles de hipótesis, conjeturas y teorías sobre el desplome de R&S Multimueves. Hasta han salido algunos audios de supuestas advertencias a los propietarios por los problemas estructurales que allí existían. Que dejemos un poquito para después el tema de la estructura, que si era vieja, que si era nueva, que cuáles fueron las razones y las circunstancias por qué con la estructura. Ahora nadie sabe a quién debió corresponder la supervisión de la estructura del edificio caído en la vega. Si es al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de la Vivienda, la Oficina de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones u otra entidad. Todas dependencias del gobierno. Si es como dijo el presidente Luis Abinader, que habrán sanciones y se establecerán responsabilidades, además de los dueños, castigarán a los que faltaron en su trabajo. Julio Carabacho.